¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar precisamente de la marca Tesla porque su fundador Elon Musk pone fecha al estreno del nuevo Tesla Pickup será el día 21 de noviembre, el que será uno de los próximos grandes proyectos de la marca Tesla y una revolución en el segmento Pickup está más cerca que nunca y llegará con un precio que va a estar por debajo de los 50 mil dólares y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, la cuenta atrás ha comenzado tras sumar a la familia de modelos como el esperado Model 3 o el SUV compacto Model E, seguir con paso firme con el camión eléctrico modelo Semi o mostrar el potencial del nuevo roster, la marca Tesla originaria de California también prometió entrar en uno de los mercados predilectos a Estados Unidos, el de las pickups donde marcas eléctricas como Rivian han dado ya el primer paso y es que el famoso y esperado Tesla Pickup ya tiene un día de estreno de nuevo de la mano, quien si no, del propio Elon Musk se ha conocido que este nuevo Pickup eléctrico que el fundador de esta automotriz ha llamado Cybertruck se mostrará por fin el próximo día 21 de noviembre de nuevo haciendo guiño a Blade Run y además lo hará en Los Ángeles cerca del lugar donde nacen los cohetes Space X y bueno, con su entusiasmo habitual Musk ha ido dejando hasta el día de hoy algunos detalles interesantes sobre este esperado modelo que aspira no solo a ponerle las cosas difíciles a la marca Rivian sino también al mítico F-150 de la marca Ford que sigue siendo hasta ahora el rey de las camionetas pickups y en este sentido el fundador de Tesla ha descrito a su nuevo modelo como un transporte pasajero blindado venido del futuro y que se conduce como un Porsche 911 sea o no cierto, también ha dejado caer que podrá aflojar en su interior alojar en su interior, quiero decir, a 6 personas así que contará con una capacidad de remolque de 136,77 kilos la otra gran clave de esto es su precio según se pudo saber hace algunos meses gracias a la declaración del propio Lomax en una entrevista el nuevo Tesla Pickup tendrá una partida por debajo de los 50 mil dólares es algo así como 52 millones de pesos chilenos bueno, una cantidad que puede antojarse muy interesante para un pickup tan innovador como este apunta a ser pero que sobre todo será un claro mensaje a su principal rival, la marca Rivian que comenzará a vender un pickup eléctrico a partir de 70 mil dólares obviamente este precio como el Model 3 será una versión más básica y queda por ver si la compañía de Max sabrá igualar los niveles premium del modelo Rivian del modelo de Rivian pero al menos si esta estimación es cierta lo convierte en un duro rival para los modelos tradicionales de pickups en Estados Unidos bueno sea como sea lo cierto es que otros importantes secretos como su diseño sigue siendo eso sí todavía está siendo un secreto aunque ya han ido varios ya han sido varios los que se han atrevido a imaginarse el aspecto que lucirá este próximo modelo eléctrico de la automotriz californiana en este sentido nos vamos a quedar con el trabajo realizado por el diseñador Emre Elm Hasman quien ha plasmado a la perfección el estilo futurista tipo Blade Runner el que estará basado basado basada esta futura pickup tal y como anunció hace un tiempo Elomax fundador de Tesla realizado en varios colores el próximo producto estrella de la marca Tesla presume una de una forma muy agresiva con unos grupos ópticos bastante delgados tanto en la parte delantera como también en la trasera además de unas llantas de gran tamaño y una altura libre al suelo lo más generosa posible bueno no obstante hace unas hace unas semanas llegaban una imagen muy llamativa desde Ohio Estados Unidos procedente el usuario Reddit o Streff con un camión de transporte como principal protagonista y es que uno de los modelos que transportaba en su parte posterior era nada menos que el Tesla Pickup al que se habla en esta información un ejemplar que trataba de ocultarse utilizando una carrocería diferente es decir una mula de pruebas presentando algunos detalles curiosos como los escapes traseros si se tienen en cuenta los dos grupos de imágenes que se están mostrando la diferencia es que ambos son notables y el diseño no parecen encajar en muchos conceptos para que eso se produjera si se tendría que recurrir a las recreaciones realizadas por el artista Andrei Avarvargi donde se observa un modelo al estilo continuista que exhibe unos rasgos muy similares a los que puede encontrarse la actual gama de esta marca automotriz especialmente si se fija en su óptica en la llanta o en el lateral y con esto me despido adiós comifuera chao chao chao